Ante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Enervantes, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por atender el problema de las drogas desde una perspectiva de los derechos humanos y la salud pública. Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. Solo así podremos ofrecer respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo. Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad, no a las sustancias ni a los procesos judiciales, en el centro de nuestros esfuerzos. Luego de detallar su propuesta conformada por 10 puntos, el mandatario mexicano dio voz para el uso de la marihuana con fines científicos y médicos en México. Como presidente de México, en esta sesión especial, doy voz a quienes ahí expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos. Los participantes de aquellos foros también expusieron la importancia de elevar en congruencia con estándares internacionales la cantidad de marihuana que puede ser considerada para uso personal con la finalidad de no criminalizar a los consumidores. Durante la sesión especial de la ONU sobre enervantes propuesta por México, Colombia y Guatemala, el presidente Peña Nieto afirmó que el esquema basado en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico ni el consumo de drogas en el mundo. El narcotráfico sigue siendo una de las actividades más lucrativas del crimen organizado y un factor decisivo para su expansión transnacional. Inevitablemente, el negocio ilegal de estupefacientes ha generado muerte y violencia, principalmente en los países productores y de tránsito. Durante décadas, finalmente exhortó a los delegados a continuar haciendo lo que ha funcionado y con flexibilidad cambiar los esquemas que no han funcionado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.